A continuación y para cerrar este panel, vamos a escuchar a Luis Moreiro. Luis Moreiro es periodista, estudió en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata entre 1978 y 1981, aunque no es graduado. En la actualidad es Secretario General de Redacción en el diario El Día de La Plata. Anteriormente fue editor jefe en el diario La Nación desde 2001 hasta 2015, jefe de la corresponsabilidad La Plata del diario La Nación entre 1998 y 2001, Prosecretario General de Redacción al diario La Razón entre 1995 y 1998, Secretario de Redacción al diario Democracia de Junín entre 1990 y 1995. Paremos ahí por favor, porque si no... Queda poquito. Secretario de Redacción al diario La Razón entre 86 y el 90, jefe de Deporte en el diario Popular entre 82 y 86, redactor de Deporte en el diario Popular entre 79 y el 82, y fue colaborador de Gutenberg en la creación de la primera imprenta del... Yo era el asesor legal, antes de que se enoje y me tire. Faltó el detalle de la primera comunión, pero no importa. Empecé muy joven, quiero aclararles. Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo les voy a contar, yo no voy a hablar de la relación de nosotros los periodistas con ustedes los fiscales y con la justicia. Yo les voy a contar un poco la cocina de lo que pasa dentro de los diarios. Digo, ese extenso currículum que acaba de leer el Procurador, toda mi carrera profesional la desenvolví en diarios. No hay lugar en el mundo, aparte de la Fiscalía, donde se pueda pasar mejor la vida que en la redacción de un diario. Pasaron más de 30 años desde el primer día que empecé una redacción y les sigo diciendo, no solo a mi familia, sino a todos los que están en la redacción, que cuando yo ingreso en la redacción me olvido del mundo. Y realmente lo disfruto, me divierto. E insisto, no hay otro lugar en el universo donde se pueda vivir mejor que dentro de la redacción de un diario. Bueno, y ahí nosotros cosechamos experiencias. Y voy a hacer un paréntesis. Y les voy a pedir que, no solo a este panel, sino al que viene, y a Diego Cabot, que es el que va a cerrar, ¿verdad? Todos ustedes les presten muchísima atención. Porque, a ver, mi función es la de ser editor. Yo soy el que corrige, el que busca las fallas, busca los errores, busca los faltantes en los materiales que proveen los periodistas. Con Gustavo trabajamos más de 15 años en la redacción de La Nación. Yo era jefe de Gustavo. Con María José Luce Sole, que está ahí sentadita, que va a venir en el próximo panel, también fui jefe de ella, acá en la corresponsabilidad del diario La Nación. Y el trabajo es, ¿qué pasa hoy? ¿Qué tenés Gustavo? ¿Qué tenés María José? ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que le vamos a aportar? ¿Con qué fiscal? ¿Con qué juez? ¿Con qué testigo? ¿Con qué fuente vamos a hablar para nutrir nuestra información? Esa es una parte del trabajo. La otra parte del trabajo es pispearlo de reojo Mauro Zeta a ver qué es lo que está diciendo en televisión y si él está anticipando algo que nosotros no tenemos. ¿Y de dónde fue que lo sacó Zeta eso que acaba de... Caraba, ¿de dónde lo sacó Zeta eso que acaba de decir que nosotros no lo tenemos? Y ahí parte Gustavo y ahí parte el cronista y parte el redactor a chequear la fuente de Mauro y ver si nosotros podemos conseguir un datito más de lo que él ya nos anticipó. Y el trabajo termina al día siguiente cuando estando en cualquier diario uno abre las páginas de la competencia. En este caso yo desde hace casi 3 años estoy en el diario El Día. Mi labor a la mañana arranca leyendo La Nación y Clarín, obviamente. Y comparando lo que nosotros tenemos con lo que tienen ellos. Y entonces ahí viene o la felicitación o decir, che Gustavo, bien con lo que hicimos hoy de tal caso o Clarín nos ganó con esto. A ver cómo mañana nosotros le ganamos a ellos. Y el jefe de policía de Clarín está por llegar. Va a estar también en el próximo panel, ¿verdad? Bueno, esto significa que los periodistas y de lo que voy a decir yo me excluyo. Pero los periodistas que ustedes van a escuchar hoy aquí en esta mesa yo, si fuera director técnico, me los llevo el año que viene al Mundial de Rusia y les aseguro que con esta gente traemos la Copa del Mundo. Porque estos periodistas, algunos conocidos, otros que laburan desde el total anonimato son la creme de la creme del periodismo en la Argentina. Del periodismo relacionado con las cuestiones judiciales y policiales. Si a cualquiera de los que se sienten en esta mesa, ustedes, digo, no los voy a hacer parecer demasiado viejos a todos ellos, pero si ustedes les empiezan a preguntar de María Soledad Morales, para aquí, el dato más ínfimo de cualquiera de los hechos policiales, sociales o judiciales que han conmocionado al país, ellos se los saben de memoria. Se acuerdan los nombres, se acuerdan los jueces, se acuerdan los fiscales, se acuerdan los testigos, se acuerdan quién declaró, qué declaró y cuándo declaró y cómo declaró. Eso significa que detrás de esta gente, realmente hay una gran preparación y un periodismo de excelencia. Es cierto que nosotros, a ver, cómo lo explicamos esto. El tema es X, el crimen de fulano. El fiscal no habla. Yo sin necesidad de que se lo pida a Gustavo o se lo pida a María José o a Mauro si fuéramos compañeros de trabajo. Ellos saben que nosotros tenemos que escribir y vamos a escribir sobre ese tema. Si habla el fiscal, muchísimo mejor. Si habla el juez, muchísimo mejor. Si habla el policía que llegó, muchísimo mejor. Pero si no habla igual, vamos a escribir. De así la importancia de la comunicación entre el periodista y la justicia, entre el periodismo y el fiscal. Porque si la sociedad está hablando de ese tema, obviamente que nosotros vamos a hablar y nosotros vamos a contar. Y a la hora de contar, es muchísimo mejor tener una fuente seria y tener una fuente que nos diga, mirá, esto que te dijo el verdulero que vio desde la ventanita que pasó así a esa, no, esto no es así. Digo, no se evitan y se evitan el hecho de citar fuentes que no corresponden. Porque además hay otra cosa. Nosotros sabemos perfectamente en quién podemos confiar. Si cualquiera de estos, de los chicos vienen y te dicen, yo lo tengo al fiscal en off diciéndome tal cuestión o tal dato. Ellos ya saben si ese fiscal es confiable o no es confiable. De la misma forma que supongo que todos ustedes saben qué periodista es confiable o no es confiable. Y con quién hablan o a quién le pueden tirar el dato y tienen la absoluta certeza de que ese off de récord no va a ser traicionado. Pero la verdad, ante esta cuestión de hablar o no hablar, sí, siempre es mejor hablar. Yo soy de los que creen que siempre, siempre, siempre es mejor hablar. Incluso, a ver, hay momentos y hay circunstancias en los que a mí me ha pasado. Muchísimos de ustedes o muchísimos fiscales me han dicho, mirá, yo te puedo contar esto, o incluso políticos que te dicen, yo esto te lo cuento pero vos no lo podés publicar. Y obviamente que eso no va a ser publicado. Existe en esta cuestión un correlato o una asociación, podríamos decir. En la que, insisto, ustedes saben en qué pueden confiar y qué es lo que pueden decir. Pero tengan la certeza de que si un periodista los llama es porque quiere chequear un dato, porque quiere corroborar una información o quiere avanzar sobre una cuestión. Y que si ustedes dicen que no, lo más probable es que el periodista lo escribe igual. Que el periodista avance y escriba sobre ese tema. Entonces, ante este hecho que creo que es incontrastable, siempre vamos a escribir y siempre vamos a contar, lo mejor es ir de frente y con la verdad y abrirse y contar y decir. Incluso decir con la salvedad, esto, mirá, si yo te tengo confianza, no lo publiques. Porque además, si el periodista los traiciona a ustedes y lo publica, bueno, ya está, a ese lo tacharon de la lista. Porque de la misma manera actuamos nosotros. Si un fiscal nos vende una información cambiada, ya sabemos que ese no es confiable y difícilmente lo volvamos a consultar. Así que, bueno, nada, en líneas generales creo que el nudo de la cuestión pasa por ahí, pasa por construir esos lazos de confianza que deben haber entre periodistas y fiscales o miembros de la justicia. Y solamente quería referirme a una última cuestión, muy cortita. Mira, cuando venga Diego Cabot, pregúntenle cuándo empezó él a investigar a Ricardo Jaime y qué tiempo demoró la justicia en avanzar sobre Ricardo Jaime. De la misma forma que, no sé, yo lo miro a Gustavo, yo voy a contar algo que no sé si debería contarlo. Pero Gustavo Carabajal fue el primer periodista que llegó a Cromañón. ¿Cuántos años tenés de periodismo, Gustavo? 30 años de periodismo. Curtido en la calle de la cobertura de hechos policiales, que como él bien acaba de decir, son conmocionantes y durísimos. Gustavo Carabajal el día de Cromañón terminó sacando gente de adentro de Cromañón. Terminó salvando vidas. Y él, que es un duro, es realmente un duro, ese día terminó llorando. Nada, es apenas un hecho anecdótico, pero que creo que hace a conocernos, hace a saber quiénes somos, cómo actuamos y qué es lo que buscamos cuando nos comunicamos con ustedes o intentamos obtener una información de ustedes. La otra cuestión, a ver, para el periodismo realmente esta es una etapa un poco convulsionada, es una etapa de cambios, es una etapa que no sabemos muy bien para dónde vamos o a dónde va a terminar todo este proceso de comunicación instantánea, de comunicación, que lo que está ocurriendo en este momento aquí, ya alguien lo está tuiteando, ya alguien está haciendo un videíto con su celular, ya alguien lo está subiendo a las redes. Nosotros, creo que todos nos iniciamos en el periodismo gráfico, ¿verdad? En unos años en los que, para saber qué es lo que pensaba el diario sobre el gol del Pinino Más, al otro día teníamos que comprar el diario para ver si el comentarista del diario que elegíamos coincidía con nosotros en lo que habíamos visto en la cancha. Eso ocurría hace 30 años, 20 años, y hoy forma parte de un pasado viejísimo. Y esto lo que quiero traer a colación tiene que ver con la responsabilidad de los medios y la responsabilidad a la hora de informar. Hoy cualquiera se siente periodista, hoy cualquiera tuitea cualquier cosa, cualquier verdura, sin consultar ninguna fuente, sin chequear ni un solo dato. Y creo que a la hora de esta comunicación que nosotros reclamamos y que suponemos que ustedes están de acuerdo en el concepto básico, también es fundamental tener en cuenta con quién se habla. El prestigio de un nombre, el prestigio de una marca, el prestigio de una radio, el prestigio de un diario, el prestigio de cualquier medio de comunicación, es también un reaseguro a la hora de hablar y de saber quién es el que se enfrenta a ustedes o quién es el que los interpela a ustedes. Creo que en estos días, en estos tiempos, todavía esto está un poco difuso. Porque, nada, insisto, cualquiera sube un video e inmediatamente ese video tiene una repercusión que nos afecta a todos, nos llega a todos, pero en el fondo nadie sabe si nos están vendiendo mercadería podrida o quién es el que está detrás de esto. El ejemplo más claro lo tuvimos el día del desquicio frente a la Cámara de Diputados de la Nación, con esta supuesta aseveración de que había un infiltrado entre los que apedreaban a la policía, porque en una imagen estaba tirando piedras y en la otra estaba ayudando a un policía a recuperarse de una herida que le habían provocado, ¿verdad? Y lo que, en primera instancia, y muchos de buena fe creyeron que era realmente así, se terminó demostrando que era un afiliado de la UOM que voluntariamente estaba tratando de ayudar a recuperar a alguien que estaba un policía que estaba herido. Entonces, sinceramente creo que la única prevención o precaución importante que nosotros deberíamos tener, tanto ustedes como nosotros, es en estos tiempos convulsionados la de chequear hasta donde se pueda las fuentes de nuestra información. Pero bueno, nada, esto, insisto, con esta gente el año que viene que entraremos en la Copa del Mundo. Agradecemos a estos periodistas reconocidos, Luis Moreiro, Gustavo Carabajal y Mauro Zeta, acto seguido del Procurador a la entrega de un presente a ellos por su labor y su presencia. Antes del presente, Gustavo quería decir algo y habilitamos un minuto si alguien más quiere agregar y hacer una corrida final. Dos minutos. Un cierre, como dicen ustedes. Sí, no, dos minutos nada más para... Se me ocurrió mientras hablaba Luis un ejemplo de por qué también y tiene que ver con el objetivo del panel de por qué es de repente necesario que el Ministerio Público tenga una comunicación con los periodistas. Y voy a poner un ejemplo que no es de la provincia, voy a poner un ejemplo que es de Capital para que nadie se sienta tocado. Saben ustedes que en la profesión de abogado hay muchos letrados que son muy buenos y hay otros letrados que son muy buenos con el pico. Y también saben, ustedes están formados en un concepto de que obviamente el caso judicial se resuelve dentro de tribunares. Ese es un partido. Hay otro partido que se juega afuera de los tribunales, en otra cancha, que es de repente la cancha donde se juega de visitante. Y el que maneja ahí esa cancha, que es la cancha de la opinión pública y de los medios, es generalmente el abogado defensor. Y el abogado defensor desfila por todos los programas y da conferencias de prensa. E instala una idea en la gente que saben ustedes que es muy distinta a la que ven todos los días en el expediente. Entonces, hoy los tiempos como están, lamentablemente, los va a poner a ustedes ante esa situación. Y les pongo un ejemplo claro que no es de provincia. Ángeles Rausso. La situación que se vivía en el juzgado y que uno veía en el expediente era muy distinta a la que se habían encargado de instalar mediáticamente. Porque había un abogado, a quien no voy a nombrar, pero que se encargaba de fogonear. Un abogado también fogoneado por cierto conductor de televisión. Exactamente. Entonces, ese abogado que nunca pisó a tribunales porque la causa la llevó a otro, había logrado instalar durante un mes y medio o dos con picos de rey. Timagro lo sabe bien, que trabaja, tiene más contacto con el medio televisivo que yo. La idea de que Manjeri era inocente y el asesino de Ángeles Rausso era el padrastro. Y todo porque un letrado tuvo la brillante idea de ir a los medios. Y los medios, en parte, compramos esa historia, compraron esa historia. Y hubo un fenómeno especial el día, también ese viernes, que cae justamente previo a la caída de Manjeri, hubo un fenómeno especial que tiene que ver con la cuestión mediática y de comunicación sobre la cual no vale la pena explayarse porque es muy extenso. Algo que pasó en el minuto a minuto ese viernes en la Fiscalía. Sumando a lo que dice Gustavo, hoy, con una sentencia confirmada, si no me fallo la memoria, en dos instancias o en una, todavía me sigue pasando en la calle que muchos me preguntan, ah, déjate de joder, no fue Manjeri, fue Patosky. Y esto tiene que ver con esa instalación que dice Gustavo de una verdad paralela en este caso de una defensa técnica que hizo su jugada en un escenario muchas veces por fuera del expediente, ni siquiera cosas que después documentaban. En relación a lo que él dice, es una regla constante que vivimos y que es preocupante y esa es una reflexión que les tiro como para hacer hoy, si tienen ganas, que es que ni siquiera hoy la verdad jurídica no termina siendo la verdad de aquel que la consume. Hay como una sensación de que alguien se arma o prearma en su cabeza la idea de quién es el culpable y hay un sector que va a opinar aunque le muestres la evidencia en la cara y le digas, no, mirá qué pasó esto, hay un sector que va a decir, no creo y otro sector que cree. Y en los casos más emblemáticos y más preocupantes o con mayor gravedad institucional lo tenemos al día de hoy en un mismo caso como la muerte del fiscal Nisman con diferencia de dos años tenemos dos informes exactamente contradictorios de dos investigaciones, de dos fiscales y de dos fuerzas o de dos cuerpos que acompañaron la parte pericial. Imagínense lo difícil que se nos hace a nosotros en la diaria explicarle a la sociedad que nos consume que sobre esa misma muerte versan dos opiniones diferentes, no nuestra, ya de los que tienen la misión de resolverlo o cómo se le explica a la sociedad y eso es lo que estamos discutiendo esto de la credibilidad de las resoluciones judiciales. Están en crisis la credibilidad de una resolución judicial ni siquiera con un papel lo decíamos el otro día alguna vez hablamos con Gustavo ni siquiera con un papel ni siquiera con el nivel de indicio y de prueba tan directa que hay en el caso de Ángeles contra el condenado que en 10 días debe ser para ustedes soñado la panacea tener en 10 días ADN positivo indicio de oportunidad video deben tener un caso en 100.000 donde tienen todo eso para resolverlo rápido ni siquiera con todos esos elementos nos dejan de parar en la calle para decir nada están mintiendo ustedes déjense de joder Fopatowski lo cubrió el secretario de seguridad cobró 30 lucas para cada departamento para que lo desvinculen se llegó a decir bueno en este punto es una crisis importante esta la no credibilidad de una resolución judicial lo vimos a diario por más que muestres un documento en cámara te van a decir no creo y ese es un escenario complejo y el tema de que el partido se juega en dos canchas además o sea una es el expediente que está bárbaro y que es para lo que ustedes trabajan y se prepararon pero los tiempos que vivimos hoy como les decía una cosa de la sociedad hace 30 años cuando uno empezó a trabajar de periodista hasta ahora cambió es otro mundo es más es otro lenguaje y uno aprende ese lenguaje todos los días como periodista y a ustedes les pasará porque encuentran delitos nuevos modalidades nuevas casos a ver un momento de este año me parecía que había tantos casos que se peleaban por ver quién hacía el homicidio más violento y por eso es lo que les estamos contando acá ustedes por ahí lo han visto no es la verdad revelada la que uno les dice pero sí que tengan en cuenta eso el partido lamentablemente se juega lamentablemente para ustedes porque se prepararon para otra cosa en dos canchas la cuestión del partido mediático también o de la opinión pública hoy está pensando por lo que recién decía Mauro todavía hay gente que a pesar de que esto ocurrió en 2013 cuatro años y medio después con dos condenas confirmadas sentencias confirmadas todavía sigue empezando que Mangel es inocente sí la verdad que ustedes trajeron una colación aquel famoso viernes del caso Ángeles y ahí creo que hay algunas consideraciones para hacer una tiene que ver con lo que ocurrió en la pantalla con lo que ocurrió en la televisión donde en el país no se hablaba otra cosa que no fuera de Ángeles Rawson y del caso de Ángeles yo no sé si ustedes lo recuerdan pero fue el día en que los testigos eran llevados encapuchados o tapados con una campera que entraban por un pasadizo a la fiscalía nadie sabía nadie sabía quién entraba nadie sabía quién salía nadie sabía lo que estaba pasando adentro de la fiscalía y ahí fue donde como acotan ellos empezaron a surgir infinidad millones de rumores de versiones de contraversiones y demás a tal punto que creo digo yo desconozco absolutamente el medio televisivo no 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 sé por lo que cuentan los chicos o lo que trabajan en los medios electrónicos que el rating y el minuto a minuto es casi segundo a segundo y que vos tenés al movilero en la calle y algo tiene que decir porque está pasando porque entró el encapuchado porque quién es y quién salió y qué demás y bueno algo tenés que decir uno puede suponer que en ese frenesí es más factible cometer errores que a la luz de los hechos o con el diario del lunes son errores grosísimos que ha cometido el periodismo pero de todas formas y permítame en este caso ser autorreferencial ese mismo día mientras otro diario titulaba equivocadamente Gustavo en la nación titulamos correctamente y contando exactamente lo que había ocurrido nosotros teníamos nosotros digo los que trabajamos en papel tenemos a nuestro favor el tiempo y a nuestro favor la posibilidad de chequear mucho más allá de lo que se puede chequear aunque obviamente no dudo que lo hacen y de hecho lo hacen en los medios electrónicos en la televisión pero nada siempre tenemos un tiempito más otra cuestión es ustedes hacían vos Mauro hacías mención al caso Nisman y a los dos peritajes que se contraponen tema de debate eterno yo soy los que abonan la teoría de que si salimos a la calle y a cualquier persona le preguntamos qué es lo que opina sobre el caso Nisman uno te va a decir lo mataron otro te va a decir se suicidó y por más que nosotros llevemos 500 informes a esa persona no la vas a hacer cambiar de opinión el que piensa que lo mataron va a encontrar infinidad de argumentos para defender su tesis y el que piensa que se suicidó va a encontrar infinidad de argumentos para defender su tesis pero frente a esto uno siempre tiene que tener una 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 mechita de esperanza o una mechita de decir algo aprendimos y a lo mejor algo estamos haciendo mejor y quiero traer a colación los peritajes sobre el cuerpo de Maldonado donde fueron 55 peritos creo los que trabajaron y sobre esa pericia la verdad sobre esa labor pericial no hubo ninguna contraposición ni todo el mundo está de acuerdo y nadie puso en duda lo que el resultado de ese trabajo lo que significa insisto esto es una apreciación personal y tal vez una esperanza desmedida de parte mía pero creo que algo algo se ha aprendido y es una demostración de que cuando las cosas se hacen bien los resultados son positivos y una última cosita si me permiten y voy a volver al tema de las policiales específicamente es que la idea al menos de quien les habla es que en las páginas de los diarios no hay que hacer noticias policiales en las páginas de los diarios hay que hacer política de seguridad porque todos estos casos Ángeles María Soledad Nora Dalmaso todos los casos resonantes que se nos ocurra ahora traer a colación tienen un correlato con lo político y lo social que va muchísimo más allá del simple hecho policial o lo que decía Gustavo que es el morbo de la gente por leer el mensajito de texto de Nora Dalmaso con su digo ese es casi la anécdota pero nosotros nuestra obligación creo como comunicadores es no perder de vista las implicancias políticas y sociales de cada uno de esos hechos por lo tanto no solamente hacemos o cubrimos o escribimos o editamos noticias policiales sino que estamos hablando de política de seguridad y de a qué a colación de lo que dijo Mauro creo que empieza a nacer primigeniamente en los medios de alcance nacional a partir de la reforma del 98 que con los cambios que se produjeron en la justicia de la provincia de Buenos Aires poco a poco los periodistas nos empezamos a dar cuenta que no hablábamos solamente de justicia o de policiales no hablábamos solamente de crímenes que esos crímenes digo podemos recordar la masacre del Banco Nacional de Ramallo en el año 99 poco antes de las elecciones digo siempre siempre estas o el crimen de cabezas indudablemente siempre siempre estos estos hechos conmocionantes tienen un correlato político que nosotros no podemos perder de vista Luis Mauro Gustavo muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.